Dime tu hermano, si te vas a ir Dime quieres que tu yo soy Si tu no me besas yo me vuelvo Como cuando pronto me haré caer Si tu me vas a querer Dímelo, dímelo Si tu me quieres entender Mi corazón Dime el precio Págate Fuera lo que fuera Por nada Gracias que yo trago a mi Porque, porque yo moriré Si tu me vienes a mi Entonces yo me moriré Un día con la que se ha querido la prisión Al que sale en los brazos se empezó a tocar Mi corazón no canta ni con su animo Y cuando se paró ya empezó a cantar Y no, todo su gusto a bailar Todo el mundo en la prisión Del vierno en la verdad Del vierno me sabía en el saxo Y cuando eso nada uno va a trumpar No me va a tener ese decidio a tocar Y cuando voy a meterse Si tu me vienes a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Omeguero la delami Eh, 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 eh Ayer en la playa Ote mi amor, ote mi amor, ote mi amor Ote mi amor, pero mi gusto Esto me ha de cedero Cada lugar, ote mi amor Per mi amor, y la pobre por ti es Oteripo, oteripo y serás feliz Ven a bailar, este no todo se acerde Está aquí un chica, ven aquí, ven a bailar Todos felices, pasaremos de la vida Bailando siempre, este lindo pro canto ¡Suscríbete al canal!